¿Qué tal amigos de Universo Pop? Pues con la noticia de que nuestra querida Thalia, por motivo de su cumpleaños este día 26 de agosto, ha decidido hacer una gran fiesta en redes sociales y ella te invita a participar de la siguiente forma. Solo tienes que escoger uno de estos looks, tomarte una foto o video con alguna de sus canciones con los siguientes hashtags y ella elegirá algunas de las publicaciones y las compartirá en sus redes sociales. Así es que no esperes más y únete a esta gran celebración por el cumpleaños de nuestra querida Thalia.